A ver, Sara, no entiendo, tú, digo yo, vi la tumba de tu hijo, me dijiste que había muerto, estaba enterrado ahí. Mi hijo murió bien lejos de aquí, al menos eso fue lo que me dijeron. Y yo, yo necesitaba tener un lugar donde llorarlo, donde rezarle, donde pedirle perdón por todo el daño que le hice. ¿Qué le hiciste, princesa? Cuando quedé embarazada, Rafael, Rafael me llevó a una clínica y le pagó a unos médicos para que yo abortara. Pero yo les pagué el doble para que no lo hicieran. Rafael nunca supo. No. Yo, yo traté de disimular mi barriga lo más que pude. Cuando ya me faltaban unos meses para dar a luz, me fui a casa de mi mamá. Ella supuestamente estaba muy enferma y allí fue donde nació mi hijo. Yo, yo estuve viéndolo cada año, pero llegó un momento en donde mi hijo me dijo que no lo fuera a ver más porque se avergonzaba de su madre. ¿Y dónde es el niño? Hoy debe ser un adulto. Mi hijo, cuando era un adolescente, me dijo mi mamá que él estaba estudiando en un internado y al parecer tuvo un accidente de tránsito y allí murió con unos amigos. Francisco, Francisco, yo te juro que yo no te he ocultado nada. Y lo de la tumba de mi hijo fue porque la última vez que lo vi me dijo que él estaba muerto para mí. Y que si yo lo volví a visitar, él se iba a suicidar porque se avergonzaba de la madre que tenía. Ay, perdóname, Francisco. Perdóname, por favor, perdóname. Ay, yo jamás quiero que dudas del amor que siento por ti. Yo a ti te amo como nunca ha amado nadie en la vida. Pero también creo que me entiendas. Estoy un poco desconcertado. Eso es todo. Bueno, es mejor que vayamos. Hay una fiesta y está llena de gente que nos quiere. Está feliz de que estemos unidos, ¿verdad? Así que... Vamos. No quiero ni siquiera pensar que mandó ese cuadro. De lo contrario, nos volveríamos locos pensando. Ay, así es. Adelántate, princesa. Ya te sigo. Sin miedo de perdernos, no sé si quieras, volver a provocar el espontáneo beso, no sé si quieras. Sería una pena abandonarnos cuando más nos necesitamos. Cuando te dije que te iba a dar un hijo, pensaste que era de Rafael y ahora crees que es de Mariano. Es él quien me hace dudar con sus comentarios. Y tú por andar con él. Eres el único hombre que he querido en mi vida y tú no sabes cuánto me arrepiento de eso. No tienes idea. Espera, espera, espera. Suéltame. Si tú quieres creer que este hijo no es tuyo y quieres evadir la responsabilidad, pues piensa lo que se te dé la gana, sacramento. Buenas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias. Esa sonrisa se la podrás mostrar a otros, pero a mí no. ¿Qué pasó? Le conté a Francisco la verdad sobre mi hijo. Me parece muy bien, él es tu esposo. Y el hombre que amo. Ay, pero no me atreví a decírselo todo. ¿No? Tú le dijiste que engañaste a Rafael con lo del aborto y que tuviste a tu hijo. Se lo dije. ¿Y le dijiste que desde muy pequeño ese niño te despreció y no quiso saber nada de ti? Se lo conté. ¿Y que luego dijo que para él tú estabas muerta? También. ¿Le dijiste que tu hijo murió en un accidente? Pues no entiendo, Sara, ¿por qué dices que no le contaste todo? Ay, Lola. No me atreví a decirle a Francisco que creía que mi hijo estaba vivo y que regresó a este pueblo para vengarse de mí. Y que se llamaba Abel Torres. Francisco, ¿estás bien? Sí, Abel, sí. Perdón, no quería molestarte, pero me preocupé por ti. Hace rato que no te veo en la fiesta. Necesitaba estar un tiempo solo. Eso es todo. Pero, ¿cómo vas a decir eso? Es tu boda con una mujer que muchos hombres van a envidiar. Eso no es lo más importante. Para mí, Sara... Para mí... Es perfecto. Y para mí... Es una mujer que ha vivido cosas muy difíciles. Ella... Ella es mi madre, Francisco. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Que Sara es mi madre. Que soy hijo de Sara y Rafael Urrieta. Abel. ¿Dónde estás, Abel? Sara. Amanda. ¿Por qué estás así? ¿Estás temblando? Eh, Abel. ¿No has visto a Abel? No sé, Sara. Ese hombre me perturba. Me parece muy extraño. Sí. A mí también me pasa lo mismo. Pareciera que estuviera buscando algo. No sé, que vino a este pueblo algo más que negocios. No sé qué será, pero... No sé, no entiendo. Eso, guardia. Es... ¡Guardia! ¿Qué pasó aquí? Este desgraciado tiene un arma en la mano. La puerta abierta. ¿Cómo está el guardia? ¿Cómo está? Está herido. Esta arma fue disparada. ¿Pero contra quién? ¿El hijo de Rafael y Sara? Eso no es posible. Ella me dijo que su hijo murió en un accidente. Eso es lo que ella cree. Pero mi odio se volvió tan grande hacia ella que lo único que quise es darle ese dolor. ¿Qué te pasa, Raúl? Tú no eres así. Francisco, todos tenemos dos caras. Así como mi madre. Como mi madre que todo el mundo piensa que es una gran mujer. Como tú mismo lo dices, que ella es noble, que es sacrificada, que es entregada. Pero conmigo nunca lo fue. Ella debe haber estado pasando por un muy mal momento, Abel. Sí, claro. Ese mal momento era yo. Por eso me escondieron. Por eso me hicieron a un lado. Por eso me metieron en un internado. Donde nadie me daba una gota de amor. Nadie se preocupaba por mí. Y por eso la odio. Desde que tengo uso de razón. Es por eso que le regalaste el cuadro. Para hacerla sentir mal, ¿no? Esa no es la forma. ¿Entiendes? Yo puedo ayudar a una reconciliación, a que las cosas se arreglen. No, 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 no. Es que ya no hay remedio para esto. Francisco. ¿Qué haces? Dándome, Francisco. Mira, tú me caes muy bien, pero tú eres algo muy importante para mi mamá. Eres su felicidad. Eres su futuro. Dos cosas que yo no quiero para ella. Porque ella no se lo merece. Ella no merece ser feliz porque yo nunca lo fui. Así es que hasta aquí llegaste, Francisco. Gracias. 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 Gracias.